¡Tiempo! Tiempo Vengo a explicar lo que tengo que decir Y fluir sin mentir Para matar a los topos que de ahora aca se van a ir Y voy a matar y destrozar Porque tengo el poder que me maten no va a suceder Te fumo como un pucho apagado Pongo el asesino sobre mi Pero no le doy poder porque es imposible Indestructible Mi flow show doy hoy No le doy Tiempo Cambio Hey guachín Ves que en el freestyle te pego con la derecha Claro, me fumás como un pucho apagado Porque no te alcanza para ponerle mecha Ves guachín que en el freestyle Ahora sí que la rima te arrasa Te juntás con todos los guachos Pero nunca te vi pisos en una puta plaza Ves que sigo tirando el free relento Pedazo de pelotudo Te hace el boludo y no llegaste en movimiento No llegaste en movimiento y la rima se ensana Pedazo de puto Y a tu vieja me la recogí en la cama Yo puedo representar, yo puedo viajar Yo te puedo contar que tengo un niño allá Yo le puedo contar que mejor que vos Esa línea gana de crecer que tiene todos los días de hoy ¿Querés que lo tire la rima zarpada? Te puedo oír siempre en la cara Cara a cara, como si fuera cara a cruz Má mala cruz, má juego Má y brada ¿Querés que te lo tire, má? ¿Qué querés que vaya, que te fluya, má? ¿Querés que te cante o querés que conteste La rima del amigo? ¡Tiempo! ¡Aplausos! Uno al lado del otro Después saluda el uno al lado del otro Jurado, pasan dos a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Campi Rama, Campi y Rama